Gordon Murray Design presume de su nueva tecnología de construcción de plataformas y string, que hace que los coches eléctricos articulados sean un 20% más ligeros que los que utilizan plataformas convencionales. Unos nuevos chasis cuyos procesos de fabricación y diseño permiten ahorrar un 20% del peso y más de un 50 en componentes. El objetivo no es otro que reducir la huella de carbono en el planeta, aumentar la autonomía de los vehículos eléctricos y reducir los costes de fabricación, el desarrollo y la complejidad técnica. Las plataformas y string pueden dar forma a un cuadriciclo eléctrico de 2,5 metros de largo, con un peso total de unos 200 kilos. Con una carga completa de batería permitirán ofrecer una autonomía de en torno a 225 kilómetros. Su batería puede recargarse del 10 al 80% en tan solo 40 minutos. La tecnología y string de Gordon Murray Design se puede aplicar tanto a coches pequeños como a vehículos deportivos de motor central, SUV de lujo, comerciales o turismos convencionales.